Muy buena gente, estamos en otro video de Free Fire Y he entrado a algunas clasificatorias Pero esta vez vamos a otra clasificatoria Porque quiero ir subiendo de nivel Ya estamos en plata 1 Como lo pueden ver Y vamos directamente al asunto Ok muchachos, empieza la partida Y vamos a ver donde podemos caer No voy a caer ni en Pochinoc Ni en Peac Vamos a ir un poquito lejos porque quiero que Se extiende un poco la partida Quiero ganar puntos ya que apenas estoy comenzando Y en si no puedo exponerme mucho Vamos a caer en Plantación O plantación me parece Si se traduce, creo Vamos para allá Lo lanzamos Y es para aquí Bien, para allá, para allá A ver, para acá Ok En esa parte Estaría perfecto Vamos cayendo Y va cayendo un tipo No, me voy a ir alejando Me voy a ir alejando Para allá Perfecto Como que el paracares abrió muy rápido Tenía que bajar más, ¿no? Siento que estoy muy, muy, muy arriba Ok, ok Vamos girando, vamos girando Y Perfecto Aquí vemos De una forma excelente Vamos a agarrar armas Todo lo que podamos Por el momento No, el ping está bien El ping está bien Casi no hay objetos O no me encontré una arma Rápidamente Vamos a recoger esto Se murió Y por ahí está Cayó otro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo vamos a matar antes Perfecto Tenemos dos muertes Espero que esto nos sirva para Este, subir de nivel No agarró nada Me parece Ahí viene otro Ahí viene otro Lo matamos Vamos a curarnos No tenemos cura Madre mía Willy No tenemos cura Y me parece que por ahí andaba otro Me parece que por ahí andaba otro ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Estoy un poco indeciso Así que primero vamos a Observar Esa camarada debe de tener cura Así que Lo vamos a ir a lutear Vamos rápidamente Al 4 de 4 con puños Corremos 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 De a casco y todo Perfecto Vamos a ver si le recogimos un Una cura Un paquete de curación Ah, perfecto Sí, sí, sí Lo recogimos Ahí lo podemos ver Lo estamos curando Y vamos de este lado A recoger un poquito más de De objetos Quedan 27 Están muriendo muy rápido Demasiado rápido Bien, agarramos el machetote Se me hizo muy extraño Como los maté Quedaron sin nada Exactamente Es que fue extraño Caímos en esta parte Y Casi no había objetos A mi parecer Eran muy pocos Los objetos que Que se encontraban Aquí en esta zona Bien No estamos en zona Pero estamos muy cerca De la zona Y También También Vamos a entrar Aquí a la zona 24 Quedan 24 Es increíble Como están cayendo No vi Cuántos entramos Pero creo que No éramos los 50 No estoy muy seguro Perfecto 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 F para Agarrar esa Granada No estoy seguro Como se avientan Las granadas Completamente A ver Esta Es Esta Ok Nos vamos a quedar Con esta Y voy a agarrar Ese rifle Por si puedo No Eran mis pasos Pensé que había Escuchado a alguien Eran mis pasos El rifle que está allá Hay un rifle Para Poder snipear A alguien A ver No me digas Que lo Lo vi en otra parte No aquí está Aquí está el rifle Perfecto Vamos a cambiar esta ¿Qué es eso que vemos ahí? Me parece que es un honguito Me parece que es un honguito Vamos por ese honguito Estamos algo expuestos Pero no hay problema Es uno de los honguitos fuertes Bien Se llena todo Seguimos en zona Evo Bueno Estamos en zona Perfecto Hay 20 vivos Me falta chaleco Antibalas Y Y un casquito Mejorado Podría ser Pero no Creo que salga Ahorita Maté 3 acá Pero Uno iba armado Y me parece Que me faltó Otro Del otro lado Perfecto Salió de la nada No me vio No lo vi Y cuando pasó Lo alcanza a ver Y le hemos matado A 4 en total 14 vivos No sé si a dónde se dirigía De seguro Vio un paquete Perfecto Chaleco Traía chaleco Traía chaleco Increíble Vamos a cambiar Esto Y Vamos a ver También Vamos a recargar Bien Llevamos 4 muertes Y con que entremos Al top 10 Entrando al top 10 Y una muerte Me parece que es una misión diaria O algo así No estoy muy seguro Pero Me parece que lo leí Y tendríamos puntos Incluso yo digo que pues Estamos teniendo más puntos Por las muertes Que hemos hecho Y también si entramos Al top 10 Voy a checar Voy a checar No me gustaría checarlo acá Pero voy a checar Voy a checar El mapa Y me gustaría Ir a Riverside O a Mil Esto se va a cerrar Y tengo que moverme Tengo que moverme Tengo que moverme Porque me tengo que mover Necesitamos Un carrito Aunque va a ser difícil Encontrar un carro aquí Bien No se van a acercar A esta zona Porque están cayendo bombas Vamos a estar aquí En la orilla Bien Ese es un carrito Pero Está muy expuesto Vamos a agarrar Vamos a tratar Tiene Tiene buena movilidad Pero solamente Lo vamos a agarrar Para irnos moviendo Poco a poco A una zona más cercana Aquí así Vamos bien Vamos De maravilla Pensé que el casquito Era mejorado Entra el carrito Y Tengo que irme Acercando Porque esto se va a cerrar En cualquier momento No quiero ir para acá Pero Me parece que voy a tener que ir Ok Ese es un tipo Si Ese es un tipo Vamos a chocarlo Se fue Si Se fue Tenía ventaja No entiendo Por qué se fue Ok No estamos en zona Y Lo que me gustó Es que me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cositas acá Perfecto Perfecto Me dejó esto Faltaría solamente Un casquito Allá Cayó un Drop Pero está lejos 42 segundos Ok Eh No dejó Lo que es Algún ¿Cómo se llama? Algún chip Oh Oh Se murió No me vio Tenía el autocorrer ¿Qué pasa ahí? I don't understand Ok Perfecto Traía casquito Traía casquito Mejorado No, no, no Que agarre Que agarre Que agarre La motralleta Bueno Este Ese está bien Esto se va a cerrar Tengo que quitar esto Está bien Tenemos que Subirnos E ir Y miren Miren Ya vieron Ya vieron Me gana Me gana El punto Que está en la altura Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Cubrimos A ver si lo alcanzo a ver No, no lo alcanzo a ver Vemos que no venga nadie Estamos ocho vivos Ocho vivos Ok, perfecto Ocho vivos Vamos a ver si Ese paquete Alguien lo fue a reclamar No, creo Por aquí no debe de haber mucha gente En esta zona En Riverside Si acaso Sobrevivió uno aquí Pero Yo digo que ya se fue Oh, oh, oh Ok, ok Ok, desde lo lejos Me está disparando Ese camarada Ah, cambié El charté No puede ser ¿Alguien bajó acá? No ¿Alguien pasó en la moto? Y estaba disparando Desde allá No vi desde dónde O no vi al sujeto Me parece que está En zona alta No lo alcanzo a ver Y esto ya se está cerrando Ok, se me hace que vino Por el paquete Ok, ok Cuatro vivos Ok, sigo igual Mataron creo El camarada Vamos a subirnos Porque Estamos algo lejos No tanto Pero Un poquito Y vamos a subir Por acá Por la colina Ocho segundos Para que cierre esto Estamos cuatro vivos Tres Conmigo son cuatro Vamos a subir Por acá Estamos en zona Estamos en zona Claro que sí Y Vamos a entrar Aquí A ver ¿Hay gente aquí? No Ok Ok, ok En esta casa Yo digo que sí Va a haber gente Vamos a bajarnos Aca rápido Matrayeta Pincar Perfecto Perfecto No hay gente Tres vivos O sea que hay dos Son tres Y Me tocó la mala suerte De De no estar en zona Cercana Bueno Un poquito Un poquito Ok Ahí viene otra vez Una moto Si pasa cerca Le damos No Ya se alejó 30 segundos Perfecto No sé si es al mismo Sí Ok Tenemos que subir Porque él está en zona Nosotros no Perfecto Está por acá Está por acá Allí está me parece ¿No? Por aquí Por aquí Él se va a quedar ahí Porque está en zona O se va a ir a la casa Una de dos Creo que ya no se escuchan mis pasos Está ya me parece Sí Me vio ¿No? Ok Está curando Hay que curarnos Hay que curarnos Perfecto Que me tiro No puede ser En serio Me atinó a la cabeza En serio O con una granada No sé Ha de haber una arma Bueno Hemos subido A plata 2 Espero les haya gustado Esta partida Eh Un poquito Empezamos tranquilamente Pero poco a poco Se fue armando El despapalle Yo soy Bomber Suscríbanse Denle like Compartan Compartan Chavos Y nos vemos En una próxima Partida De Free Fire Clasificatorias Vamos a estar Echándole A las clasificatorias Chau chau Próximamente Streams De Free Fire No No D No